Señor nos Dios acepta el sacrificio a que con nos la ofrece para la baba grandeza y para obtener por donde nos picanan crea de nos un alma puro para nos por ofrecenos mes persona como una ofrenda gustosa o nabo para medio de Jesucristo nos Señor Señor sea como su alza vosso corazón la ganas de agradecer Señor nos Dios en verdad a nos deber y tabumpa a nos de agradecivo siempre y tu el camino de la Tata Santo Dios Todopoderoso y Eterno Señor de Xelo y Tera Vamor va mundo a vaya sin aleu como amanda nos un Salvador que en dia vira ende de en turcos igual na nos excepto de en picar para Sina vos postimanos de lo que vos te estima de allí para su obediencia voy yo a restaurar el privilegio y no conozco a perder para nos soberbia y desobediencia para medio de Jesucristo y el cor de ángel y sando de la valla de la gloria permitinos unir los bosques donde no cantando llen de confianza y el cor de ángel y desobediencia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!